Como Dios en la tierra no tiene amigos, como él no tiene amigos que lo quiera Tanto le pido y le pido, ay hombre, se llevó a mi compañera Tanto le pido y le pido, ay hombre, se llevó a mi compañera Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Como Dios en la tierra no tiene amigos, como él no tiene amigos, anda en el aire Tanto le pido y le pido, ay hombre, siempre me manda mis males Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Alicia, mi compañera, qué tristeza, Alicia, mi compañera, qué dolor Y solamente a Valencia, ay hombre, el guayabo le dejó Y solamente a Valencia, ay hombre, el guayabo le dejó Hay en flores de María, donde todo el mundo me quiere Yo reparo a la mujer, ay hombre, y no veo a Alicia la mía Yo reparo a la mujer, ay hombre, y no veo a Alicia la mía Donde todo el mundo me quiere, Alicia murió solita Donde quiera que uno muere, ay hombre, todas las tierras son benditas Donde quiera que uno muere, ay hombre, todas las tierras son benditas Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas